Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer episodio de Podcast Españolo. ¿Cómo va todo? Aquí en Lazio volvemos a estar en confinamiento, el cual durará seguramente hasta Pascua. Si os soy sincero, me he venido un poco abajo estos días atrás. Pero bueno, qué remedio. Toca tener un poco más de paciencia. Antes o después saldremos de esta situación. Ya que llevamos tanto tiempo sin poder viajar, he decidido para este episodio llevaros de viaje conmigo a una de mis ciudades favoritas del mundo, por su cultura, su historia, sus tradiciones y, sobre todo, por su arquitectura. En concreto, nos vamos hasta Barcelona. De la cual he decidido contaros la historia de uno de sus edificios más emblemáticos. O, en otras palabras, uno de sus edificios más famosos. Seguramente todos habréis oído hablar de Antonio Gaudí, uno de los arquitectos catalanes más famosos en el mundo. Gran parte de su obra se puede encontrar en Barcelona. Algunos de los edificios más destacados son la Sagrada Familia, la Pedrera o el Parque Güell. Este estilo arquitectónico se llama modernismo, el cual está caracterizado por estar inspirado en la propia naturaleza y por ser un estilo muy creativo y libre en sus formas. Hoy nos vamos a centrar en la Casa Batlló. ¿Habéis oído alguna vez hablar de este monumento? Es un edificio situado en el Paseo de Gracia, en Barcelona, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO en el año 2005. El arquitecto Gaudí recibió el encargo de diseñar la casa de Josep Patlló, quien era un propietario de varias fábricas e importante hombre de negocios de la época en Barcelona. El edificio se finalizó entre 1904 y 1906 y el arquitecto tuvo total libertad creativa. Es uno de los monumentos más visitados de Barcelona y despierta todo tipo de emociones e impresiones en los visitantes, quienes a menudo se preguntan sobre los secretos y el significado de su fachada. Fachada es la parte exterior de un edificio o, dicho de otro modo, la parte visible del edificio desde fuera. Lo cierto es que Gaudí nunca explicó y no dejó claro cuáles son los secretos escondidos detrás de su obra. Durante todos estos años han surgido numerosas interpretaciones y leyendas acerca de las formas y colores del edificio. Muchos piensan que el arquitecto catalán se inspiró en el agua y en el mundo marino. La línea curva de las paredes podría recordar al mar en calma. Los colores usados recuerdan a cuadros de la serie Los enonúfares, del artista impresionista francés Monet. Los balcones recuerdan al efecto de las olas en el mar. Y, además, el tejado tendría un parecido muy similar al cuerpo de una criatura marina. Sin embargo, hay una leyenda que está muy extendida por la ciudad, o, en otras palabras, una leyenda que es muy popular. Se dice que la Casa Bachó es una representación de la leyenda de San Jorge, el patrón de Cataluña. Según esta leyenda, existió un dragón que amenazaba y ponía en peligro a los habitantes de la ciudad de Mont Blanc, situada en Tarragona. Para calmar su maldad y para que los habitantes del pueblo pudieran vivir tranquilos, la población de la ciudad le ofrecía para comer una persona del pueblo que elegían por sorteo, o, dicho de otro modo, al azar. Hasta que un día, la persona elegida resultó ser la hija del rey. Cuando el dragón estaba a punto de comerse a la princesa, de repente, apareció San Jorge montado en un caballo blanco y clavó su espada en el dragón. De esta manera, San Jorge salvó a la princesa de la muerte a manos del dragón, de cuya sangre aparecieron rosas de color rojo. Cuenta la tradición que San Jorge ofreció una de estas rosas a la princesa como obsequio o, en otras palabras, como regalo. Quizá os estéis preguntando, ¿y esta historia qué tiene que ver con el edificio de Gaudí? Volvamos de nuevo a su fachada y observémosla desde una nueva perspectiva. Las columnas de la parte inferior del edificio recuerdan a los huesos y esqueletos de todas aquellas personas que murieron a causa del dragón, así como los balcones, cuya forma tiene un parecido muy similar a las calaveras, el conjunto de huesos que forman la cabeza. ¿Y el dragón? Pues, si observáis bien, os habréis dado cuenta de que el tejado podría hacer referencia al cuerpo del dragón, del cual surge la espada de San Jorge. Cada 23 de abril se celebra el Día de San Jorge, patrón de Cataluña, que además coincide con el Día del Libro. Existe una bonita tradición en Cataluña de regalar ese día rosas rojas y además libros. La casa Batlló hace un homenaje a este día y decora su fachada con rosas rojas, haciendo referencia a la leyenda de San Jorge y el dragón. Como ya he comentado, Gaudí nunca aclaró el significado del edificio, así que cada visitante es libre de pensar e imaginar aquello que el edificio le inspire. Como dato curioso, en este edificio podemos encontrar la técnica llamada trencadís, muy propia del modernismo catalán, que consiste en utilizar trozos o piezas de cerámica para componer un mosaico, como si de un puzzle se tratase. Este tipo de decoración también se puede apreciar en numerosos monumentos de Barcelona, como en el Parque Güell. Por último, quizá sea la primera vez que escuches hablar de la leyenda de San Jorge, pero estoy seguro de que no es la primera vez que ves su símbolo en forma de cruz. ¿Sabrías decirme a qué hace referencia la cruz que aparece en el escudo del FC Barcelona? Sí, lo has acertado. Hace referencia al escudo de la ciudad de Barcelona, que a su vez hace referencia a la cruz de San Jorge, la misma que podemos observar en lo más alto de la Casa Batlló. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya conseguido transportaros y haceros viajar hasta Barcelona, especialmente en estos tiempos en los que echamos tanto de menos la libertad de poder viajar y visitar sitios nuevos. Espero también que os haya resultado interesante esta historia y, por supuesto, que hayáis aprendido nuevas palabras en español. Muchas gracias por haberme escuchado. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!